De enero a la fecha se han registrado cuatro suicidios consumados y se tiene cerca de 78 intervenciones psicológicas como parte de los trabajos que realiza el C4 en Cozumel. Sobre los detalles de esto, abundó el director del C4, Anuar García García. Hasta este momento tenemos registrado cuatro suicidios en la isla. Mira, estamos hablando aproximadamente de lo que va del año. En apoyos psicológicos hemos hecho como 78 más o menos, aproximadamente. Como te repito, no tengo el número exacto, los números exactos los tenemos los primeros cinco días del mes, pero lo que fue el mes pasado llevamos un promedio de 78 apoyos psicológicos. Han cambiado las mecánicas a partir del 911, donde nuestros operadores son los que hacen la contención y nosotros hacemos la transferencia a las dependencias correspondientes para que hagan el apoyo ya en campo. De igual manera dijo sobre el proceso de las intervenciones psicológicas que se han estado dando para prevenir que se consumen estos suicidios. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos nuestros operadores, que son los que atienden las llamadas normales, que son llamadas de emergencia, y que también están ya capacitados para atender la contención. Y nosotros mandamos la llamada hacia las dependencias y ya las dependencias tendrán su número de personal pertinente, pero siempre tienen psicólogos disponibles para atender estos casos. Al final manifestó que estas cifras hasta el momento van a la baja en cuestión de años anteriores y continuarán los trabajos de intervenciones para que estos números continúen disminuyendo. Sí, efectivamente tenemos trabajado en eso. Esperemos que esto sea consecuencia del trabajo que se ha hecho o que se ha ido haciendo en los comités de la prevención del suicidio. Los números no mienten, ahí están, son reales. Nosotros tenemos las estadísticas de lo que se registra en las llamadas aquí en el subcentro y es lo que es. Con imágenes de Eduardo Baca, informó Iván Maldonado.